Estamos aquí pasando una zona de fuego, el salvador, ¿qué pasa colega? Fijaros bien, como se levanta el humo, que voy con ya. Fijaros, fijaros. Tremendo, ¿eh? Mucho, mucho fuego. Supongo que es intencionado, son estos provocados que hacen ellos para limpiar. No sé si es legal, pero... Puto, puto bache, que me he comido. Bueno, pues eso es. Continuamos en el salvador. Muy bien. Nos han matado. Nos han atancado. Unas palabras. Continuamos en el control del fuego. Sí, bueno, no sé si lo han perdido o lo han querido perder. El accidente. Yo creo que... Perfecto. Sí. Chao. Bueno, resumiendo, Salvador, aún no nos han matado. Aún no nos ha pasado nada malo. Digo, aquí en Salvador. En Salvador, en Salvador. Es bonito. Es bonito. Es bonito, sí. Y las rutas son muy buenas. ¿Qué piensas de El Salvador hasta ahora? ¿Qué piensas de El Salvador, del país, por ahora? Muy bien, pero la pupusa... Pasa. Pasa la pupusa. ¿Más o menos? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Hombre, no es gran cosa, no es espectacular. Está bien, llena y queda. Bravo. Pero lo bueno... Pero lo bueno... Ahora es igual a José Inés. Exactamente. Es muy bueno. La verdad que sí. Por ahora, El Salvador, genial. Y es lo que decía, que por ahora no nos ha pasado nada y solo un incendio. Nada más malo. No ha habido nadie que nos quisiera robar. Eso ya está genial. Así que nada, desde El Salvador. Sí, sí, así todo el rato. Así.